Bueno amiguitos, ahora si, acá tenemos la nueva TBS BS6 RTR200, esta es la versión Full Injection, así que nada, gracias al amiguito Leo de KM8 Motos Que nos prestó esta unidad para hacer el test ride Bueno antes de arrancar con este video quiero decirle que una vez ya sincronizado la moto con el celular Cada vez que ustedes tienen activado el bluetooth y los datos, recuerden que funcionen con datos Se va a conectar automáticamente con el teléfono, ahora si arrancamos con este test ride Esta motito la tengo desde ayer, probándola, tiene nada de kilómetro, así que se puede decir que le estamos haciendo el hablante Si quieres saber todos los datos sobre esta moto, acá te va a salir una sugerencia de un video sobre la ficha técnica de esta belleza Las primeras impresiones que me dejó esta moto en los primeros 50 kilómetros que le hice Fue que la siento 1 centímetro barra 2 centímetros más alta que la versión anterior Yo en la otra llego con la mitad de la planta del pie, acá llego a tocar un poco con lo que son los dedos de los pies Y un poquito más, bien arrancando con los frenos, adelante tiene freno a disco con ABS La rueda de atrás no, pero adelante si y es muy bueno el frenado El ABS se va a ver involucrado de acuerdo al modo de manejo que nosotros elijamos Ahora está en modo lluvia, entonces el ABS está involucrado acá al 100% Bueno ahí está en modo lluvia, modo rain, así que vamos a ver como sale En este modo de manejo la potencia que entrega es de 17 caballos y un torque máximo de 16 Nm El ABS en este modo de manejo está involucrado en un 100% Ahora vamos a probar el frenado Ese es el frenado de la rueda de adelante con ABS Y de la rueda de atrás van a ver que no tiene ABS, entonces por ende va a tender a derrapar ¿Ven la diferencia de una rueda con ABS y la otra con no? Bueno como les decía, en este modo de conducción el ABS se encuentra involucrado en un 100% ¿Por qué? Porque es modo lluvia, necesitas un mejor frenado Y la velocidad máxima que va a alcanzar en este modo de conducción es de aproximadamente unos 105, 110 km La velocidad máxima que puede llegar a alcanzar en este modo de conducción Ahora vamos a probar el modo urbano, se cambia desde acá Lo puedes hacer andando siempre y cuando no estés acelerando Acá no sé si pueden ver, está en modo lluvia, modo rain, modo urbano Vamos a ver la salida que tiene en modo urbano ABS Lo que frena es increíble con la asistencia del ABS Este modo de conducción es igual al modo lluvia con la única diferencia que acá el ABS está involucrado en un 80% Ahora vamos a probar el modo sport, estábamos en modo urbano Ahí, cambió a modo sport Acá la moto va a entregar su mayor potencia, va a entregar los 20,5 caballitos de fuerza Bueno ahora sí acá vamos a probar el modo sport porque hace rato estaba esa lomita de burro que no me permitía acelerar bien La verdad que ahí sí se nota el cambio, se nota la reacción que tiene la moto Sí tiene más salida Este modo a mí particularmente me encanta porque se ve la reacción de la moto Acá vamos de nuevo No, la verdad que tiene una reacción increíble, ¿sabes? Me hace acordar a lo que es la reacción, digo, ¿no? A la Duc 200 Pero volviendo a lo que es este modo de conducción Acá particularmente el ABS va a estar involucrado en un 70% Bien, en cuanto a las suspensiones yo noto en esta comparación de la mía Es un poquito más dura Pero recordemos que las suspensiones acá adelante son regulables Tenemos acá para regular Así que calculo que con eso yo creo que podés modificarlo El consumo de combustible va a depender de acuerdo al modo de manejo que uses Pero aproximadamente el tanque de combustible que es de 12 litros te va a rendir unos 300-320 kilómetros En cuanto a la posición de manejo y la comodidad de la moto Bueno, vamos a arrancar por el asiento Es un asiento un poquito duro Tal vez después con el paso del tiempo y el uso se habla en un cachito Pero si vas a hacer un poquito de ruta, algún que otro viajecito Te recomiendo que le pongas la funda de gel, sería, ¿no? Para ir mucho más cómodo Es muy de ciudad, podés filtrar tranquilamente El ángulo de giro sigue siendo igual que la versión anterior Igual que la NS, tiene el mismo ángulo de giro Creo que la NS tiene menos ángulo de giro Esta tiene menos ángulo de giro que la Twister, por ejemplo Que es una bicicleta, que la podés mover para todo lado Esta no es tan así O por ejemplo la Titan, también que tiene excelente ángulo de giro Vibraciones, la moto no vibra nada, ¿eh? No vibra nada Y en cuanto a lo que es la caja de cambio Es una seda Para pasar los cambios prácticamente que ni lo sentís Acá punto de favor que no tiene el problema que tienen las antiguas TBS Que vos lo dejabas en punto neutro Y en la pantallita te seguías figurando que estaba en primera o segunda En este caso no El sensor de cambio es muy preciso Yo de que la estoy usando No me ha tirado ese error Bien, pasando al tema de iluminación En esta moto recordemos que ya es full LED La visión es buena He visto mejores, sí Pero si querés un puntaje del 1 al 10 Creo que con un 8 va bien En lo que es luz alta, sí Ya ahí hay un terrible cambio Y la iluminación es mucho mejor Bueno, ahora vamos a probar lo que es el embrague antirrebote La función No sé si se va a escuchar Pero vamos a probar, ¿no? El embrague antirrebote funciona de esta forma Ahora estamos en quinta Si queremos hacer un rebaje Vamos a rebajar a cuarta Y la rueda de atrás no se tiene que trabar No sé si escucharon Sí, ahí voy a rebajar a segunda Ese es el trabajo del embrague antirrebote Que hace que la rueda no se trabe Cada vez que hacemos esos tipos de rebajes La verdad que muy bien Y ahora sí vamos a pasar a lo que es Los puntos a favor y los puntos en contra Que yo le veo a esta moto Y el primer punto a favor Es la inclusión del ABS Al menos en la rueda de adelante, ¿no? Porque recordemos que en la rueda de atrás No la tiene Otro punto a favor La iluminación Que ahora es full LED La conectividad Bluetooth La verdad que es muy bueno En el cual tenés la telemetría Que te va dando indicaciones acá Hacia el lugar donde te dirigís, ¿no? Previamente configurado desde el celular Como así también podés acceder A un montón de información sobre la moto Es buenísimo Otro puntito a favor El embrague antirrebote Que lo sigue manteniendo Ya lo tenía en la versión anterior Y lo sigue manteniendo en esta versión Los modos de manejo Que se manejan desde acá Sí, tiene tres modos de manejo También la regulación Que ahora tienen acá Tanto el embrague como el freno Tiene tres posiciones Bien, este Otro puntito a favor Las suspensiones Si bien ya no son Este Kaybe o Kayaba Son Showa Y la verdad que responden muy bien Y son regulables Creo yo que eso serían Todos los puntos a favor De esta moto ¿Sí? Ahora vamos a pasar A los puntos en contra Y el primer punto En contra que le veo La moto Son las cubiertas Las cubiertas Siguen siendo TBS tires Son malísimas Si bien en piso seco Van bien Pero en piso mojado Son un jabón La verdad que Ahí habría que Que poner una más buena Pero no estoy justificando Pero en lo que es Este segmento de 200 La mayoría trae Este Unas cubiertas Que no son muy buenas ¿No? Dos Sigue viniendo Con el escape feo Que tiene Que se parece a un A un A un arma de videojuego ¿No? Si bien el sonido es lindo Pero Estéticamente es feo Como así también Los espejitos retrovisores Que simplemente es un Fierro en forma de L Y le pusieron el espejo Estéticamente es Feo Horrible Otro punto negativo Y es bastante molesto Cuando conectas Tu celular A la moto Es una notificación Que te llega al celular A cada rato Que has perdido Conexión de bluetooth Con la moto Pero no Es mentira Porque en todo momento Sigue conectado El celular con la moto Hay una notificación Que te salta Que has perdido conexión O que la aplicación De TBS Se ha detenido Y las opciones Que tenés Es cerrar aplicación Enviar comentario O esperar a que la app Responda Y bueno Yo siempre pongo Esperar a que la app Responda Porque la conexión Sigue estando Nada más Que es esa notificación Calculo yo Que será un error De la aplicación Pero es bastante molesta Otro punto negativo Otro punto negativo También es que no trae Balizas Yo creo que Todas las motos Deberían traer Pero en este caso No la trae Y el punto Digamos más negativo Que yo le veo A esta moto Es que solamente Trae hasta caja quinta No trae cesta Por lo que su velocidad Final no es como El de una Rouser O una KTM Entonces yo creo Que por ahí Debería ya En las versiones Que se vienen Si es que se vienen Traer una cesta Al día siguiente Bueno amiguito Y ya para ir redondeando Todo esto Me estaba olvidando De una cosa muy importante En lo que es Puntos en contra Y se trata Del valor de reventa Si esta moto No tiene buen precio De reventa Así que si buscas Una moto Para el día de mañana Revenderla Por equimotivo Esta no es tu moto Si te recomiendo Por ejemplo Que vayas por ahí Por una Rouser Que tiene un poquito Mejor el valor de reventa No digo que mucho Pero un poquito más Que esta la vas a sacar O si te da el bolsillo Para una 250 Te recomiendo Que vayas por la Twister Que es un cañazo O un FZ25 Es mucho más chancha Pero no perdés El valor de reventa Yo en mi caso La compré exclusivamente Para ir a laburar Y la verdad Que al día de hoy Con más de 41.000 kilómetros Me doy cuenta Que la moto Es un cañazo Al menos a mi Me salió Super hiper mega buena Si tuvo sus problemitas En algún momento Y ya yendo A lo que es tema repuesto Encontrás Todos los repuestos De la moto Yo en mi caso En mi primer accidente Que fue Bastante grosso Tuve que cambiar Por ejemplo Esta parte Tuve que cambiar Esta parte del tanque Los plásticos De la óptica La óptica Propiamente dicha Los pedalines También el cosito De cambio Pero en lo que es tema repuesto Encontrás todo Y si no lo encontrás Y si por ahí Te surge alguna duda De lo que es repuesto Te recomiendo A los muchachos De KM8 Motos Que yo conseguí Todos los repuestos Ahí Todo Lo que es Juego de transmisiones Más Hace poco Cambié la cadena De distribución Y alguna que otra Cositas del motor Los muchachos Me consiguieron Todo Cualquier consulta Buscás en el google map Facebook o Instagram KM8 Motos Y te contactas con ellos Dicho esto Para mi la moto Es muy buena Precio calidad Creo que es de las mejores En su segmento Por todas las cosas Que trae Y nada Espero que les haya gustado El video Y eso fue todo por hoy Amiguitos Y será Hasta la próxima Chau